Buenos días, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde el bosque de Chapultepec porque vinimos a un lugar, bueno, antes que nada quiero decirles que no vengo solo, yo vengo con Maite ¡Hola! ¿Cómo estás Maite? Bien. ¿Puedes quitarte el tapabocas si estamos solos? Oye, ¿qué trae tu gorra? ¿Trae algo ahí especial? Dos y uno. ¡Guau! ¡Respeto! ¿A dónde vinimos Maite? Vinimos al Jardín Botánico de Chapultepec ¿Y dónde queda el Jardín Botánico de Chapultepec? En este mapa. Ok, la entrada es a pie por Reforma, por la avenida Reforma, pero, digo, un poquito después de la entrada principal por donde está la porrúa de Chapultepec, pero nosotros dejamos el coche estacionado en el Museo de Antropología e Historia, allá hay varios estacionamientos de muy buen precio entonces, pero van a tener que caminar porque no hay acceso fácil a coches aquí al Jardín Botánico entonces van a tener que caminar un buen pedazo de Reforma ¿A que sí? Sí. ¿Vamos al Jardín Botánico? ¡Vamos! Ok, vámonos ¡Ah! ¡No puedo! Ya Aquí en el Jardín Botánico hay algo muy interesante al inicio A ver La obsidiana, que no sé si la ven, pero está escondida por ahí Piedras de obsidiana Aquí también hay otra piedra de obsidiana, por ejemplo Y muchas cosas más que veremos de sorprendentes en el Jardín Botánico Está muy bonito ¡Ah! Se respira bien ¿A que sí? Sí ¿Qué encontraste, Maite? ¿Qué? Chiles secos ¿Chiles secos? A ver, enséñame ¿Por qué tienen chiles secos aquí? Estos tienen un lazo ¡Wow! ¿Por qué tienen chiles secos aquí? No lo sé ¡Mira un durazno! Durazno Duraznito, bebé Duraznito Este árbol es un agüegüete Alguien explíqueme algo ¿Por qué tiene semillas de café? Aquí Y aquí Un poco más tostado Mira Huele a lavanda ¿A qué huele? A lavanda A lavanda de rock ¿Qué huele? ¿Isote? Este árbol es un isote Se llama Invernadero Vamos Vamos al Invernadero Invernadero es donde hay muchos plantas, ¿no? Ajá ¿De dónde es tu hábitat natural? ¡Suscríbete al canal! 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 Toca el árbol y mira qué rico se siente Ay papá, por favor, hazlo Ah, está súper rico Por favor toquen este árbol cuando estén en el jardín botánico Este árbol es sorprendente Esto es para tocar las texturas y aprender a sentir Sentir a través de las manos Las diferentes texturas, las diferentes temperaturas Hay todo un caminito aquí De diferentes texturas para ir tocando Es un caminito Si necesitan algo como agua o algo, está aquí Eso es completamente cierto Si se fijan, ahorita les voy a enseñar Hay un montón de negocios que están aquí Para recuerditos, juguetes, comida, jugos Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí también están Unos restaurancitos Y los baños en caso de que lo necesiten Y les haga falta Todo esto está fuera de la zona del jardín botánico Pero hay acceso desde el jardín botánico Hay muchos, muchos, muchos restaurantes Por aquí La mayoría son de antojitos mexicanos Nosotros ya desayunamos Entonces no nos vamos a quedar por aquí Pero está bien bonito Esta es la entrada al jardín botánico Desde la zona principal de Chapultepec Entonces por aquí pueden entrar también Al jardín botánico Otra vez dije Bocánico Cruzan un puente y listo Nosotros tuvimos que salir Del jardín botánico Porque el baño más cercano A donde estábamos En el área del jardín botánico Estaba afuera En el área de Chapultepec En el área principal de Chapultepec La mera verdad No sé si más al fondo del jardín botánico Haya un baño diferente Los baños de Chapultepec Cuestan 5 pesos Se paga solo con moneda Y solo con cambio Entonces si traen billetes Consigan ese cambio Si planean ir al baño Porque cuesta Y solo en monedas Ahorita Maite y yo Ahí en el jardín botánico Estábamos viendo La savia Oye papá Y estábamos contando en chiste Y le dije a mi papá Oye papá ¿Sabes lo que me gusta de la savia? ¿Qué? Que es muy sabia Eso yo ya lo sabía Bueno Como les conté Para llegar aquí Al jardín botánico Hay que caminar Un poquito Sobre paseo de la reforma Pero no tiene pierde Porque ahorita hay una exposición De obras arquitectónicas imponentes Entonces uno viene caminando Y viene viendo Las obras arquitectónicas Cada una obviamente Con su cédula Información Y un código QR Para saber más No solo está padrísimo Hacer ejercicio Y caminar Y respirar Y todas esas cosas Sino además Pueden ir viendo Las obras arquitectónicas ¿A que sí? Sí Pues bueno Ya terminamos con el jardín botánico Del bosque de Chapultepec ¿Y qué opinaste Maite? Pues la verdad Está muy bonito Y después de la pandemia Sé que Vamos a Poder quitarnos Del cubrebocas Y respirar bien Pero al menos En algunas partes Si te puedes Si te puedes Quítar el cubrebocas Respirar tranquilo Y La verdad Es que estar en la naturaleza Es como de Es como de Volviendo al pasado Nos gustó mucho Nos pasamos un buen rato Muy importante Aquí Bueno yo me estacioné Por acá Por el Museo de Antropología En domingo Está bien difícil venir Lo intentamos No lo logramos ¿Por qué? Porque cierran reforma Para la gente Que quiere andar en bicicleta Entonces en contra De estacionamiento Está bien complicado En sábado Creo que es mejor opción ¿No? Los estacionamientos Del que están cerca Del jardín botánico Cuestan 20 pesos por hora Pero también hay gente Que te cobra 70 pesos Por estacionarte en la calle Ellos te lo cuidan Tiempo ilimitado Entonces 70 tiempo ilimitado Y 20 pesos por hora Sí Iba a hablar de eso Te dan dos opciones O tener tiempo ilimitado O tener tiempo por hora Así es La verdad es que Creo que Nosotros pagamos Los 70 pesos Por tiempo ilimitado Creo que hubiera sido Más inteligente Pagar 20 pesos por hora Porque el jardín botánico No está tan grande Como para llevarse Tanto tiempo Pero ya se van a venir A las lanchas O al zoológico O al museo de antropología O a todas estas áreas Circundantes de Chapultepec Igual vale la pena Quedarse 70 pesos Por este ilimitado ¿No? Ajá Pues bueno Este fue el jardín botánico Muchas gracias Por habernos visto No nos queda más que pedirles Que se suscriban Que le piquen a la campanita Que le den like Que nos compartan Para que más gente Vea nuestros videos Así es Y después de que hagan Todas esas cosas bonitas Hácensela bien Y nosotros les decimos Que tengan Suertecita Y adiós Pónganse anti sol Si van a venir Porque el sol está fuerte ¿Verdad? Y traigan gorra Y cubrebocas Y cuídense mucho Y los demás Y suertecita Y adiós Suertecita Adiós